Lionel Messi es el nuevo jugador del Inter de Miami Aunque todavía falta la firma del contrato con el club estadounidense, el futbolista argentino Lionel Messi confirmó en esta entrevista con Mundo Deportivo y Sport que no volverá al Barcelona, sino que jugará la próxima temporada con el Inter Miami de la MLS. En la entrevista, el astro de 35 años manifestó que le hacía mucha ilusión volver al Barça, pero él no quiere que su regreso haga que el club azuldrana venda jugadores o les baje el sueldo, ya que no es un secreto que el Barcelona enfrenta problemas económicos. Además dijo que tomó la decisión pensando en salir de la presión a la que ha estado sometido en los últimos años y en su familia. En Miami se habla mucho español, lo cual es una ventaja para Leo Antonella y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Recordemos que, hace unas semanas, se había dado por hecho de que Messi sería el nuevo jugador del aljilal, pues la oferta superada financieramente la de cualquier sitio, pero el astro quería estar en un fútbol más competitivo que el de Arabia para disputar la próxima Copa América a pleno rendimiento. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este fichaje y lo que ha expresado Messi. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias. Gracias.